Bueno, mira ahora todo lo que están preparando para darles a los chicos cuando regresen de la competencia. ¡Qué rico! Esto es una delicia, no sabes lo que es el rote grutze. Es una cereza, se llama como un culi, y le ponen esta crema. Es una mezcla deliciosa, acá dice vainilla saucy. Sí, cervecitas, ensaladas, comen mucho estos pepinillos, curry, salsas, panes, muchísima comida. Todo para cuando regresen los chicos y se lo puedan comer, imagínate. Acá también para los invitados, todo lo que es café. Ya empieza. Cafes, cafecitos, todo gratis. Y mucha, mucha, mucha cerveza, agua. ¿Qué te parece?